Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un cómic de fractura reciente, pero que a mí me parece muy interesante, en tanto pues es una puesta al día, un recuerdo, un refresco de algo muy conocido por todos, pero que no por ello es nada desviable. Me refiero a Hitler, de Sveisen y Petiluk, Petiluk, se llama así, lo dejo yo la culpa. Hitler es un cómic que nos traslada una biografía del magnicida nazi, con cuidado y atención desde incluso antes de nacer él, la circunstancia en que nace y tal y cual, hasta algo posterior a su fallecimiento, en una clave un poco extraña, porque los datos son auténticos, proceden de de la indagación histórica correspondiente, este Sveisen ha indagado, aquí tengo el álbum, es un álbum grueso, es un álbum importante, son 100 páginas o 100 y pico, aquí insiste mucho en la verdadera biografía de verdad, y vuelven en el interior, Hitler, aquí vemos Hitler, la página de donde pone, y entonces viene con una serie de materiales, un prólogo de un historiador, y después al final vienen unos materiales, después de la historieta en sí, pues relacionados con la historia, que son normalmente extraídos de la propia novela gráfica, podemos decir, pero con comentarios y con material adicional, pues un poco demostrando que lo que están explicando a lo largo de la historia, pues la realidad. Pero, esta veracidad, esta sujeción a los datos históricos, está combinada con los dibujos de Tiluk, este muy, con apariencia de diversión, con unos colores que también el propio Tiluk los aplica, donde se van mezclando, pues distintas cuestiones, de forma que el resultado es una obra de humor basada en los hechos reales, pero es que tiene mucha gracia la forma de transmitirlo. Si por ejemplo lo comparamos con la BT Mort, que ya comentamos en su momento a propósito de Maus, o con la propia Maus de arte Spiegelman, que ya le dedicamos aquí atención en otro momento, es una cosa completamente distinta. El punto de conexión entre los tres es que son animales, los dibujados, son animales que van llevando el peso de la acción y van representando lo distinto. Mientras que en la primera, en la BT Mort, aparecen unos conejos, aparecen unos lobos como los nazis tal y igual, en Maus, ya vimos que los judíos eran los ratones, los nazis eran los gatos, había los perros, que eran los norteamericanos, los cerdos, que eran los polacos, tal y igual. O los franceses, mejor dicho, perdón. No, 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 los polacos, los polacos. Los franceses eran gallinas, me parece, pájaros. Aquí no hay esta definición de que corresponde a cada, a cada, podríamos decir, a cada parte de la historia, corresponde a una especie determinada de animal, sino que va combinando. Hitler es una rata, aquí lo vemos desde la propia ilustración de la portada. Goering es un perro así gordo, después Goebbels es una especie de hurraca, Hitler es como una especie de comaleja, es que no se ve muy bien qué clase de animal. Después hay unos personajes que son un oso y un pájaro, una especie de aguilucho, una cosa así. No, aguilucho no porque anglucho es cría, pero un águila, que son los que en cierta manera van introduciendo, son dos profesores judíos que van narrando la historia. Y van apareciendo en determinados momentos, con una coloración distinta de fondo y tal y igual, pero que a su vez son víctimas del asunto, porque ellos son represalios porque son judíos. Entonces en el momento del dominio nazi de Alemania y tal y igual, pues ellos van siendo obligados a llevar su estrella en la ropa, son deportados de un sitio a otro o se exilian ellos, hasta que al final son detenidos y son detenidos en un campo de concentración, hasta que los salvan los aliados. Entonces vemos que el oso era el profesor, el otro era su alumno y se encuentran muchos años después para concluir la historia en el Berlín moderno, justo en el momento en que se destruye el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, aquí tenemos estos personajes, el oso ya va con un bastón, ya va como envejecido y el otro pues bueno, va con un sombrero, como que ya ha venido y se han encontrado y piensan que esto no volverá a repetirse con una última viñeta demoledora, que es los neonazis haciendo pintadas desvásticas, aquí pues en una pared, en un muro, en un trozo del muro de Berlín, que precisamente este es lo que está siendo derribado. Bien, estos a lo largo de la historia van apareciendo, mira aquí por ejemplo, lo vemos otra vez explicando, contextualizando determinadas cosas y apoyando determinadas elipsis que se van produciendo a lo largo de la acción narrativa de la novela gráfica. Pero estos personajes no hacen, ya digo, de contextualizadores, de narradores, pero la historia se inicia, Austria, en la bonita y pequeña iglesia de Dollars-Pollersheim, junio de 1876, donde el padre de Hitler, aquí representamos esto que es muy gracioso porque es que el padre de Hitler es una especie no sé muy bien de qué, no sé si es una nutria o qué, y va acompañado de un conejo y de una garza a registrarse y el juez de registro es una serpiente, una serpiente eso sí, con brazos, una especie de lagarto, no sé qué. Entonces él es un hijo ilegítimo, un señor que no tiene apellido, y entonces empieza diciendo que hay uno, un señor, un tipo de ahí, llamado Johann Georg Hiendler, que reconoce ser su padre, con su madre, que está casado con su madre y tal y igual, y lleva estos otros dos, el conejo y la garza de testigos, porque han ido a un notario y le han reconocido que eso era así, y es mentira. Y el escriba, el que lo va apuntando, lo va registrando en el... ¿Cómo se escribe? Pues no lo sé muy bien, me importa muy poco. Bueno, pues pondremos Hitler, el Hiendler pasa a ser Hitler. Pero ya el origen de Hitler ya vemos que es una chapuza porque cuando salen del juzgado aquel, del registro aquel, lo otro le dicen que les pague, que le debe una porque era mentira. Ellos han testificado sabiendo que no era verdad. Además sucede una cosa, este Hitler, que no era tal Hitler, pero este primer Hitler, se va acostando una con otra hasta que viene este, está casado con una gallina, y viene a ver una sobrina que es una gansa, y el tío se acuesta con la gansa y la deja preñada, y se separa la mujer y se va con la gansa y van teniendo siete hijos, que uno de ellos es Adolf Hitler. O sea que Adolf Hitler, que es una rata, la mezcla de esa especie de hurón, de comareja o lo que sea, o castor o lo que sea, con una gansa, que es una cosa delirante, que es una cosa que... Y entonces empezamos a partir de aquí a recorrer su vida en el colegio como le iba, cómo le va cuando no lo admiten en la universidad, en la arquitectura, tal y cual. Y hasta el desesperado de la vida cuando se alista en la Primera Guerra Mundial, que lo que hacía las misiones suicidas, todas iban corriendo para acá y para allá, entre las bombas, entre los disparos y las cosas, y cuando se hace con un cierto nombre, y cómo lo van manipulando. Determinas tendencias pensando que este señor tan... que es una especie de loco, pero que tiene mucho carisma, mucha capacidad de transmisión al público, de conexión con el pueblo, pues nos puede servir para... que en teoría son los ultraconservadores alemanes, cómo nos puede servir para llegar al poder. ¿Qué ocurre? Que este Hitler, además de esas condiciones que acabamos de decir, no es ningún tonto, porque era un loco, a ver, era un loco, es evidente, una aberración humana, o sea, una persona que piensa así no es digno ni siquiera de llamarse humano, ¿no? Pero no era ningún imbécil, o sea, era un señor que si esto lo hubiera dedicado, en vez de hacerlo, lo que hizo, hubiera sido pues una persona con sentido común, una persona con empatía hacia los demás, con capacidad de comprender determinadas cosas, sobre todo no ser tan resentido, porque según esto, y según otras biografías que yo he leído también, y documentales que hemos visto, gran parte de esta maldad inherente al personaje de Hitler, histórico, procede del rencor. Pues, por ejemplo, no es que no me dejan... Esto es los judíos, que había algún judío al frente, lo que sea, entonces, él va acumulando una serie de rencores y de, podríamos decir, de bolas de mala leche, y va... y esa idea de expansión constante, él quería siempre estar rodeado de mucho lujo porque él, todas las carencias que había tenido. Entonces, es un personaje que va de la nada absoluta a la nada contraria, porque lo llega a tener todo el poder, pero un poder fástico siempre obligado, siempre forzado, siempre condicionado por las almas, por el acoso, siempre por la coacción, por la violencia. Además, era un personaje absolutamente indigno, un traidor absoluto. Es un señor que se apoya en determinados personajes de su círculo, pero después él lo aniquila para quedarse, él. En cierta manera, Franco actuó un poco así. No fue tan animal, pero sí, sí, él se apoyó en determinada gente como Mola, como José Antonio Primo Rivera, como otra serie de personas, que después fue preocupándose de echarla al lado para quedarse en el puesto de privilegio. Bien, entonces aquí existimos Hitler, los distintos personajes con los que se va relacionando, cómo va concibiendo su doctrina política, con su estancia en la cárcel, cuando da sus golpes, sus pretendidos golpes, sus mítines y sus cosas. Y vamos viendo de una forma muy distraída y muy divertida, pues, cómo llega a construirse un monstruo. Es que esto es así, es que no tiene otra forma de decirlo. Entonces, ya digo, desde aquí hay mucho. Es un cómic lleno de guiños, lleno de elementos que rompen la linealidad histórica. Por ejemplo, miren, él quiere una mascota y va buscando y encuentra a un perro que después, ya sabemos, el pastor alemán clásico de Hitler en su época de madurez, pero aquí pone de juventud un perrito que es Milú. Que es Milú porque está en Bélgica. Entonces el Milú, hombre, es una versión del Milú, lógicamente no es el Milú del G, pero vamos, que incluso le ayuda a sobrevivir. Pero bueno, vemos siempre Hitler, siempre cabreado, piracundo, llevándoselo a los demonios hasta los más extremos, límites de lo que puede ser la razón. ¿Y cómo va? Ya digo, pues mira, aquí vemos estos que le van manipulando, que le van potenciando, que le van ayudando sobre los que después pasa por encima. Porque en definitiva, pues, era un individuo que buscaba lo que buscaba. Él tenía la idea muy clara. También aquí deja entrever, pues, la pasividad, sobre todo de los ingleses en principio y de los franceses. Todavía es que los norteamericanos, naturalmente, no aparecían para nada. Y hablo del principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando toman Polonia, pues, no, no, no. Cuando aparece el nuestro peacemaker, el británico, que es este, que es Chamberlain, y Churchill se opone. Churchill, no, 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 hay que pactar con este tío, que es un falso, un mentiroso. Está también con Petain, lógicamente. Y ya vamos viendo los distintos personajes, cómo van actuando en cada momento, cómo Churchill se enfrenta con el establishment inglés desde entonces, cómo Francia va aceptando claudicar en lugar de plantar caras, lo que va sucediendo en Polonia, la expansión que van teniendo, y de pronto, las dos pifias monumentales, que es el tema ruso. Que, por cierto, en esta serie de cómics en Francia, es una serie de cómics de, pues, de personas de estas que han sido devastadoras, está Atila, está, no sé qué, y hay otro que está hecho por estos mismos, por Faisen y Poptilus, sobre Stalin, se llama Stalin, y es un oso, que aparece en este álbum también. Vamos a buscar en algún momento, aquí están los norteamericanos, los norteamericanos, muy graciosos porque son como ratón Mickey, y entonces aparece uno muy gordo, que es Patton, cuando están, digamos, recuperando Europa. Aquí está Gables, que es esta especie de hurraca, vamos a ver si uno lo encuentra, pero es Stalin. Es un oso con un bigote, con los ojos, aquí está, este es Stalin, este oso que hay aquí arriba, que ya digo que protagoniza otro libro de los genocidas, de los bárbaros que destruían todo. Entonces, por un lado está su alianza, Hitler-Stalin, de no agresión y como lo rompe para intentar invadir Rusia, en un momento muy adecuado porque se aproxima el invierno y como ya sabemos las consecuencias. Y el otro error esencial, que es que él cree que los japoneses van a vencer a los norteamericanos, porque los norteamericanos no entran en guerra con Alemania y con Italia, sino con Japón, tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Entonces, aquí vamos viendo todo esto reflejado, vamos viendo su apoyo siempre de conveniencia con Mussolini, al que llega a rescatar, al que llega a sacar del presidio, aunque cuando el rey italiano le quita del cargo y lo destituye y lo encarcela, él lo rescata, Hitler, para devolverlo a Italia, que después lo que pasa es la pasacre que ocurre después con Hitler. Y tantas cosas, como sabemos yo creo que todo el mundo, después llegamos a los atentados frustrados que hay para cargárselos, también a su intento, no, 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 retroceder nunca, y como los militares le van dando la espalda. El caso Rommel, o sea, son hechos muy, y al final, pues bueno, pues el suicidio cuyo, dando orden de que lo quemen para que no puedan llevarlo a ningún museo, tenerlo disecado ni nada de esto, que es lo que pensaba que harían los rusos cuando llegaran a Berlín. Goebbels, el suicidio forzado de él, bueno, de él no forzado, pero es la mujer que ejecutan a sus hijos, lo envenenan para después suicidarse ellos, todo esto, son hechos que están, pues son muy conocidos. ¿Cuál es la novedad del cómic aparte de este grafismo tan divertido? Tan divertido, pero tan doloroso a la vez, porque claro, son alimañas casi todo, entonces, son unas alimañas nocivas, son alimañas que producen dolor, que producen nada más que daño, ¿no? Pero también hay otro elemento de la historia esta, que las situaciones concretas que van desarrollando, por ejemplo, eso que hemos mostrado de Hitler, siempre tan cabreado, siempre tan fuera de sus casillas, hay asuntos que a lo mejor sí que tendrían importancia y que él, pues se desentiende y no les da importancia, bueno, lo dejan como aparcados con él, déjalo ya, ya se resolverá. Y minucias, para él son magnificencias, son cosas que, eso de hacer una montaña o un grano de arena es el caso concreto, porque era una persona que no estaba muy bien de la cabeza, que no tenía, a pesar de ser inteligente, pero no era una persona que estaba fuera de lo que es la normalidad, o sea, y no hablo aquí de estar alineado, no, 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 ni de ningún tipo de telodosia, no, no, es sencillamente, es una persona que ciertos aspectos del, de su cerebro en concreto, me imagino, cosas que no se puede mostrar porque no se conserva, estaba mal, estaba mal, o sea, era algo que no, que no funcionaba, porque es que es imposible tener esa visión de especie de la humanidad, o sea, él dividía, entonces, estos son ovejas, estos son vacas, estos hay que sacrificarlos, estos nocivos hay que quitarlos, que son los judíos naturalmente, pero los polacos, los franceses, cómo fue tratando de todo, pero es incluso a sus más allegados, para él eran herramientas de alcanzar su objetivo, no tenía más, y cuando se obligaba a delegar en alguien, es porque ya veía que no tenía más, más opción, pero cuando ve que Himmler lo va a delatar, va a pactar con los aliados, Rommel cuando colabora en un intento de cargárselo, él reacciona fatal, Goering cuando entiende que es que se ha entregado, para que no lo torturen, que después se suicida, pero para evitar el suplicio de ser detenido y de humillado y de tal y cual, y que no torturaran para sacarle nombres y situaciones que no se conocían, pues reacciona, no diciendo, hombre, pues bueno, sino que es que él lo que pretende es hacerle más daño, si puede, siempre busca hacer el mayor mal posible, no solo al implicado, sino a los de alrededor, una especie de demonio encarnado y entonces todo esto se traslada en la historieta a propósito, a partir de momentos concretos, extraído de la realidad. En todo caso, a mí me parece que es un cómic muy inteligente, muy, lógicamente no es la verdadera historia, sí, claro, pero objetivo, los datos serán objetivos y las situaciones que plantea serán objetivas, pero también están tramitadas por el pensamiento de una persona actual que tiene una forma de entender la vida, pues más acorde con lo que debe ser, porque en definitiva no estamos en una situación de posguerra mundial, no estamos con las presiones, sino que esto está hecho desde la perspectiva de hoy, que personifican esos dos elementos que hemos dicho, ese profesor, ese oso y ese pájaro que asisten cuando derriban el muro de Berlín y que son los cronistas de todo lo que ha sucedido hasta ese momento. A mí me parece un cómic, ya digo, muy, muy recomendable, también en el sentido de que no hay que olvidar esa milleta última que ya mostramos, de los jóvenes pintando las fásticas, para que no se olvide, para que no hay que dejar que la memoria de lo malo, en este caso, de lo que no debe repetirse nunca más, pues pueda disolverse, se olvide, ah, no, no, es que esto no fue exactamente así, es que esto lo han manipulado, es que esto, ¿por qué no? Porque fue así y peor. En fin, fíjate tú qué cómic más cosas, qué divertido lo que he elegido para hablar hoy, pero bueno, a mí es un cómic que ya digo, me ha gustado mucho, a mí me ha parecido una sorpresa muy interesante, desde luego se sacan el Stalin en español, lo compraré y lo leeré y si, bueno, a ver si está igual de bien, en cualquier caso, no es un tema baladín y es un tema tampoco frívolo, ni divertido, no se trata con ninguna frivolidad en este cómic nada y por eso, pues yo he querido recomendarlo a través de este vídeo y quien lo lea, pues me gustaría que compartiera su opinión en los comentarios del vídeo, a ver qué os parece, si alguien se decide a leerlo a partir de aquí, que yo ya digo, me parece una cosa muy interesante, porque es muy certero, en el momento es brillante, la capacidad de síntesis de todos los acontecimientos que se van produciendo a lo largo de la historia y que está plasmado aquí y de esta forma tan eficaz. A mí me parece un cómic realmente brillante y por eso este vídeo. Bueno, si te ha gustado le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas que vamos viendo en el canal te puedes suscribir, aconsejarle a gente con los que se le puedan interesar que también que se suscriban, que se apunten a este viaje con nosotros por recuerdos y por cosas que vamos viendo de nuestra cultura y por nuestra parte nada más. Un saludo.